Don Kemal, usted sabe todo sobre este tema. Ahora Elif sabe que el bebé que lleva en su vientre es suyo. Hablé con la muchacha y se compromete a entregar al bebé cuando nazca. Pero no sé si confiar. Es cierto, las personas pueden mentir. Cierto, cierto. En realidad es una mujer muy honesta, ¿sabe? Pero solo quiero asegurarme, estamos hablando de una madre. Se acostumbrará al bebé, lo cargará, lo olerá. ¿Pero qué pasará si decide no entregarlo? Por eso es que pienso que tenemos que tomar medidas, poner condiciones estrictas. Si no entrega al bebé, le mostraremos los documentos que ella misma firmó. Ah, estos son los documentos originales del hospital. Bien, señora Kimet. Ella tendrá que estar de acuerdo, porque si no entrega al bebé, tendrá que pagar una suma sustancial. Son documentos demasiado importantes. Tenga mucho cuidado con ellos, por favor, don Kemal. Arréglelos para ese gran día. No se preocupe. Habrá firmado algo tan serio que ni podrá pensar en el bebé. Perfecto. ¿Kerem? ¿Vas a trabajar, hijo? Así es. Ven, ven, hablemos un momento. Siéntate conmigo. Bien, ¿qué quieres, abuela? Hijo, escucha. No enfrentes a tu mamá de manera desafiante, o las cosas se pondrán peor para ti. Tranquilízate. Tienes que comportarte. Por favor, no pelees más con tu madre. Ya no me importa. Mi mamá debe aceptar esta situación, abuela. No debe intentar detenerme. Yo de verdad quiero casarme con Elif. Bien, te lo preguntaré por última vez, hijo. Elif lleva al bebé de tu tío en su vientre. Es un tema muy complicado, hijo. ¿Estás dispuesto a aceptar todo eso? Sí lo estoy, abuela. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea por Elif. Bueno, si dices que Elif es la mujer que te hará feliz, está bien. Pero tienes que acercarte a ella de a poco, con delicadeza. Cuídala. Atráela hacia ti. Tú sabes cómo hacer esas cosas, ¿de acuerdo? Hablaré con tu madre. Tú eres su único hijo. ¿Crees que te dará la espalda? Eso no pasará. Yo siempre te apoyaré. Eres la abuela más maravillosa del mundo. Eres la mejor. No me digas eso, que lo voy a creer. Ya me voy. Bueno. Nos vemos luego, Kerem. Ay, no aguanto más, Mergem. Vamos a la estación de policía. Mamá, espera. Recuerda que papá dijo que no vayamos. Y Karaman se va a poner furioso. Sí, tienes razón. ¿Tú crees que Kerem sepa algo, mamá? Averiguémoslo. No lo hagas, Mergem. Seguro que ellos lo van a llamar si lo necesitan. Si va ahora para allá, habrá periodistas y le sacarán fotografías. Se enojarán con nosotras. Por favor, no. Lo lamento mucho. Bueno, muchas gracias. Escuché en las noticias lo que pasó. No lo podía creer. Estoy buscando a Defne y no contesta. ¿Qué diablos está pasando? Esto no es lo que mi hija necesita. No es nada, señora Neval. Es obvio que hay un malentendido. Todo se aclarará. Y los chicos regresarán a casa tranquilamente. Pero los periódicos escribirán al respecto. No podemos ignorar lo que está pasando. Otra desgracia más. Estamos siendo humillados frente a nuestro círculo social. ¿Por qué nosotros vamos a estar humillados? Ay, por Dios. Escuche, señora Neval. Si usted vino a apoyarnos, se lo agradezco mucho, pero no lo necesitamos. Así que, por favor, no se meta en lo que no le incumbe. Yo le devuelvo la llamada. Espero que todo se solucione pronto. Por el bien de todos. Buenas noches. Dios, dame un poco de paciencia. Sí, estoy escuchando. Sé que es tarde, pero tengo nueva información sobre Efraín Gilmas. Señora Neval, tengo fotos. Quería que supiera. Necesito salir a tomar aire. Claro. ¿Estás bien? Sí. Verte aquí me llena de fuerzas, Shukran. Tú me has herido demasiado. Y aunque lamento todo lo que está pasando, te lo mereces por todo lo que me has hecho sufrir últimamente, Yakub.